Música Comerciantes uruapenses aseguran que los precios de la canasta básica son inestables, pues algunos han aumentado un 20% y otros se han mantenido en el precio. El gobernador del estado de Michoacán, Silvano Arrueles Conejo, aseguró que hará todo lo posible porque se respeten los derechos de los migrantes michoacanos. Al menos unos 56 directores de seguridad pública han sido investigados por esta misma dependencia para evitar que mantengan vínculos con grupos delincuenciales. Tres secretarios del gobierno del estado de Michoacán se dieron cita en la isla de Janitzio para iniciar la entrega de libros gratuitos de lectura científica en idioma purépecha, que habrán de distribuirse en todas las regiones de la etnia en Michoacán. Afirman ciudadanos que es insuficiente el salario mínimo para mantener a una familia conformada por lo menos de cuatro personas. Tus comentarios y sugerencias son importantes para nosotros. Búscanos en Facebook y Twitter y no olvides suscribirte a nuestro canal. Noticiero CD 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 Gracias.